Vivir al día es el lema de muchos de los habitantes de Ecatepec, la segunda ciudad más poblada de México. Hay quienes por necesidad insisten en salir, pese a la cuarentena impuesta por el gobierno para frenar el avance del coronavirus, que lleva a 7.497 casos confirmados en el país. Aunque el gobierno ha ordenado el cierre de los negocios no esenciales y ha pedido a la gente que se quede en casa, más de 50 millones de mexicanos pobres no se le pueden permitir. A no comer yo creo que prefieren mejor estar trabajando. Tampoco falta quien hace oídos sordos y sale a la calle por simple ocio. Como ahorita el parque ya los cerraron porque no creo que no entendía la gente y los cerraron porque sí había gente los fines de semana. Pese a las restricciones, en las principales calles comerciales todavía quedan algunas tiendas de ropa y de alimentación abiertas, aunque sus dueños se quejan por la baja clientela. Se ha bajado demasiado el trabajo y pues no se ven las calles solas, todo el día, todos los días está así. Es muy poco el trabajo que hay. Conscientes de que la situación puede agravarse a raíz de las condiciones de pobreza en la zona, las autoridades estatales recomendaron llevar cubrebocas durante la pandemia, pero ver una mascarilla en Ecatepec es como encontrar una aguja en un pajar.